María Moñitos me combino, hay que comer plátano, hay que comer arroz, como no puede darle con video Hola como están, yo soy Ali, hoy les voy a contar el mega secreto de la vida, para mí es el mega secreto porque de verdad, o sea, yo quedé en shock, o sea, literalmente quedé en shock Les voy a contar el secreto de que les quede el pelo así voluminoso, las trenzas voluminosas, perfectas, hermosas Les voy a contar todo eso en este video También les voy a poner algunos peinaditos para que hagan eso y pongan eso en práctica Así que sí, no olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse, seguirme en mi Instagram, que tengo Instagram, Twitter, todo ese rollo Y bueno, antes de comenzar les quería dar las gracias a Irresistivo de mí, que fue los que me mandaron estas extensiones preciosas y hermosas Y bueno, también les quería decir que aunque sea un regalo, mis opiniones no están compradas porque tampoco me están poniendo, ni me están poniendo una pistola, o sea, dinero Ojalá me estuvieran poniendo una pistola en forma de dinero, no, mentira Así que sí, solo les quería recalcar eso, aunque me estén regalando esto, mis opiniones son 100% honestos Así que no me enrollo más Bueno, yo voy a comenzar colocándome estas extensiones de Irresistivo de mí Miren el empaque que se ve precioso, o sea, me encanta, que viene bien aseguradito y todo Y me encanta que es rosadito porque amo el rosado O sea, yo soy fan del rosado, sinceramente Y pues aquí ya lo voy a sacar Me gusta que el empaque viene con dos de estos clipsitos En fin, que te vienen de repuestos y a mi parecer es perfecto Se te daña y ya tienes dos de repuesto y las incluye al mismo empaque Bueno, ya aquí saqué todo el pelo Bueno, obviamente voy a comenzar quitándome el citillo Vamos a necesitar una ganchetita o una colita Yo prefiero las ganchetas porque son mucho más fáciles de colocarlas Voy a estar viendo tipo alcear el frente porque al frente es que tengo el espejo para el chismoso y entrépido Se falta recalcar eso En fin, lo primero que voy a hacer es dividir un pequeño mechoncito Miren donde estoy tocando la oreja Como esto aquí A eso ahí voy a dividir un mechón No lo voy a hacer tan finito Procurenme hacerlo tan finito porque les va a incomodar Yo sé lo que les digo, realmente les va a incomodar Así que sí, esto es prácticamente lo que agarré Y vamos a agarrar esta extensión que es como de tres clips Que esta es la que da largo para los que no saben Yo tampoco sabía pero bueno, todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Vamos a comenzar situándola en el medio, obviamente Y vamos a comenzar por el clip del medio Nunca comiencen por lo de los lados Porque si no se les va a hacer mucho más complicado Comiencen siempre desde el medio y luego los laditos Lo pueden enroscar y así como que les va a durar más Ahora pasemos a dividir la siguiente parte Y la siguiente va a ser la que le dé el volumen Y la línea les queda en recta muchísimo mejor Y ahora pasemos a esta que tiene cuatro clips Que como se darán cuenta es como la más gordita Y bueno, esa es la que da el volumen Abrimos todos los clips Y vamos a comenzar con estos dos primeros O sea, primero vamos a situar estos dos primeros aquí Le pueden hacer estas dos rosquitas O sea, cuando vayan a colocar el clip en todas, obviamente Para que les dure muchísimo más Yo no lo hago porque bueno Después de que grabe simplemente voy a ver videos de Chávez Mientras dice Y si el diablo se pone cómico Se lo acomodo por las costillas Literalmente es lo único que voy a hacer cuando termine de hacer este video Si el diablo se pone cómico Se lo acomodo por las costillas Eso está todo chill Enrosquenla bien, muy bien Y no se les vaya a caer Pero se imaginan que se les caiga esa vaina en la calle O sea, no creo que les pase Pero uno nunca sabe Sigo dividiendo el pelo en una línea recta Siempre en una línea recta Ni modo que diagonal Circular Estrellar Y paso a estas extensiones Que tienen dos cositas Este machoncito aquí Es difícil grabar Explicar Y ponerme las extensiones Me están doliendo los brazos horriblemente Ahora este lado aquí Otra vez Bueno, otra vez las extensiones de dos clips Esta la colocamos en el centro De dos clips Esta la colocamos en el centro Y luego otra vez la de dos extensiones Y luego otra vez la de dos extensiones Estas son todas iguales obviamente Solo para recalcarles la que me estoy colocando Y me las coloco de este ladito Y me queda esta de dos Y la coloco pues de este lado Y la otra pues de este lado aquí Bueno y aquí divido como una linecita aquí Y voy a poner esta que es de una Coloco esta aquí Para el volumen como en la parte Ya saben Esta parte Y coloco una del otro lado también La coloco de este lado así Y sí Básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer Como se darán cuenta es súper fácil de colocar Yo soy muy principiante y novata en esto Y por eso me hizo súper fácil Y miren literalmente este es el gran secreto De las influencers de Instagram Y todo eso O sea, viví engañada todo este tiempo prácticamente Porque yo pensaba Que ya el pelo fabuloso que mostraran así en Instagram Y todo eso No era por extensiones Pensé que era Yo pensaba que tenían el pelo así precioso Hermoso y divino Era porque se echaban, no lo sé Aceite del riñón de un dinosaurio O de un unicornio Algo así exótico No lo sé, o sea Ya en Instagram no les voy a creer nada O sea, ya fue, ya está Súper decepcionante, de verdad No les voy a creer nada Vamos a pasar a los peinados que me van a hacer Según mis predicciones Este 2021 van a estar súper bomba O sea, van a estar en tendencia Ey, pero yo estoy O sea, muy febrúa Queriendo grabar un montón de cosas O sea, estoy lo más febrúa Que ustedes se pueden imaginar en la vida Bueno, vamos a pensar en uno que yo digo Es muy playero, muy veraniego Vuelva así Básicamente lo que vamos a hacer Es separarlo por la línea del medio Ahí uno la divide Y en pequeñas secciones Está así chiquito Tampoco mucho Simplemente un poquito Vamos a dividir el pelo Y de la misma grosor la otra Vamos a agarrar esta parte aquí Este mechoncito Y vamos a tejerlo Simplemente una trencita de tres básicas Simplemente la dan hasta abajo Y ya Me fascina esa idea Ahora nos toca hacer la otra Que bien gruesita Este mechoncito Y pues igual que la otra Simplemente una trencita de tres Simplemente lo van tejiendo hasta abajo Hasta abajo La verdad es que me encanta como queda esto O sea, me fascina O sea, queda muy de verano Bueno, aquí colocamos la liguita Ya saben Bueno, si quieren lo pueden abrir un poquito más Como para que quede un poquito más gruesa La trenza La verdad es que yo la veo bien así La idea es que quede como medio Playera, medio desordenada Tampoco tan 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 Ni muy muy Las vemos preciosas O sea, yo sé que ustedes se ven preciosas también Y posan así toda activa Poderosa Reina Y reina ¡Gracias! ¡Gracias! Esta va también con mechoncitos de adelante O sea, tenemos que seccionarlo aquí Solo un poquito Pongo que se vea la extensión Porque ninguno Más la idea Así que bueno La vamos a seccionar un poquito aquí Y primero vamos a agarrar esta La dividimos en dos Entonces con una liguita simplemente la amarramos Esta también es bastante fácil Pero queda muy cool La verdad que queda muy muy cool Así que aquí Atrás Bueno Simplemente colocamos esta de aquí atrás Amarramos Esto sin necesidad de hacer trenzas ni nada Así como pegadas Esto es solo liguita Volvemos a hacer tipo una línea derecha Ahí La dividimos Ya saben Las dos intersecciones Una más hacia detrás Y bueno Vigilen que queden del mismo tamaño las dos Porque si no les va a quedar raro Y pasamos la de adelante Amarramos con una liguita Que no la consigo Y amarramos esta Ya me duelen los brazos Man What the fuck Necesito ser más sentadilla Sentadilla Faina así Para agarrar más brazos Porque No puede ser que con un peinadito estúpido Me esté ganando Y bueno Aquí la siguiente Agarramos y la amarramos Siguiente Así como un peinadito Así de niña chiquita Queda muy lindo Básicamente Eso es todo Ok Ok, ahora vamos a seccionar el pelo tipo en dos partes O sea, por la mitad Y quede derecha Yo no lo estoy poniendo mucho porque ya saben Estoy en mi casa, estoy chill No hay más cosas que hacer Me voy a amarrar esta parte aquí para separarla de la otra parte Y así no ligar ni mezclar nada Bien, voy a agarrar una colita negra Que es esta que sujeto bastante Simplemente le voy a dar dos vueltas porque esto amarra mucho Y voy a dañar las extensiones en ese plan Si las amarro demasiado, me explico Saco un poquito de la pollina, flequillo que me fascina Fucking flequillo Y bueno, aquí la vuelvo a hacer para que quede bien No como estaba porque me había quedado toda chureta Queden pues del mismo tamaño y todo ese rollo claramente Ahora vamos a hacer unos trencitos como para variar Lo divido en tres secciones y trenzo Literalmente se ve muchísimo mejor Yo quiero que quede un poquito así como desordenada Así que no me preocupo tanto por cómo queda desordenada Como está mi vida y mi mente Vuelvo a trenzar en la otra parte también Simplemente así, ven que la trenza queda curtísima María Moñitos me combino A comer platano con arroz Como no puede le convide No, 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 no Así concluimos esto El mega secreto que les tenía Porque literalmente a mi me voló la cabeza Pero bueno, sí, eso ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado La verdad es que yo me divertí muchísimo haciéndolo Estoy feliz, estoy emocionada, no lo sé Ni siquiera dormí por hacer este video No olviden suscribirse, activar las notificaciones Para que si no se pierdan ni mis directos Ni tampoco mis videos, obviamente No olviden seguirme en mis redes sociales Que tengo Instagram, Facebook, Twitter Todo ese rollo Y bueno, sí, eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Besos, bye bye